¿Qué tal mi gente? Terelu Campos en evidencia con su hermano secreto por Antonio David Flores. Que no rasque mucho, que sale en sentencia. Bueno, os explico y os pongo un poco en contexto. Como sabéis, cuando estaba en Sálvame Antonio David Flores, el hecho de que las Campos estuvieran ahí también en Sálvame, la relación no era buena. ¿Por qué? Pues porque Rocío Carrasco nunca se ha llevado bien con Antonio David Flores, como sabéis, y eso ha hecho que ese hermanamiento que tenían entre Terelu Campos y Carmen Borrego con Rocío Carrasco que tuvieran a Antonio David Flores un poco siempre la picota, ¿no? Tanto es así que en una ocasión discutieron, y os leo la otra TV para que veáis lo que ha sucedido. Si echamos la vista atrás y recordamos cómo en un enfrentamiento en Sálvame Antonio David Flores sacó a la luz la existencia de un hermano secreto de Terelu y Carmen Borrego, podemos recordar lo que esta información supuso para las hermanas Campos y el tremendo disgusto para Terelu, ya que esta persona era totalmente anónima y así querría permanecer, ¿vale? Una cosa es, también quiero recalcar y dejar claro que Antonio David simplemente dijo que tenían un hermano secreto. No desveló su cara, ni su foto, ni nada de eso, con lo cual no hay nada demandable, porque sí que es verdad que es anónimo y no tenía por qué enseñarla. Pero no, no, no enseñó nada, simplemente hizo referencia que tenían un hermano secreto. ¿El motivo? Pues porque no paraban de pincharla con el tema de Rocío Carrasco y los niños y no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Totalmente comprensible. Bueno, al parecer para Terelu Campos el anonimato de su hermano pasaría a un segundo plano si de exclusiva se tratase y así lo señala un conocido tuitero con lo digna que se puso en viva la vida, dice Jero, cuando dijo Antonio David en Sálvame que hablaban de su hermano secreto, después de la portada de Carmen contra Rocío Flores. Como ya no le queda nada que vender, tira de hermano, pues que no rasque mucho, que sale en sentencia. Y bueno, no me sale ahora Jero, pero bueno, es lo que os he leído, sale de vez en cuando, no está actualizada la página. Bueno, eso es lo que ha dicho Jero, el tuitero, y es lo que os digo. Él es anónimo, pero ahora ella sale en portada de la revista Lectura vendiendo al hermano, hablando del hermano secreto. Bueno, pues entonces Antonio David al final no estaba haciendo las cosas tan mal, porque al final te ha interesado hablar de tu hermano, al final te ha dejado en evidencia, porque tú no querías hablar de tu hermano, porque querías ser anónimo, pero oye, que ahora de repente te está apretando la economía y dice, bueno, pues como ya no me queda nada que vender, bueno, voy a vender a mi hermano, ¿no? Entonces, eso que tú le exigías a Antonio David de que no hablase del hermano, que es anónimo, ¿ahora qué pasa? Pues que te ha dejado retratada, Terelu, te ha dejado Antonio David retratada. Así que nada, amigo, dicho esto, me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.